Hola a todos, en este vídeo quisiera hablarles de dos libros que me gustan mucho, escritos por uno de mis autores favoritos de toda la vida, Sergio Ramírez, el autor nicaragüense que hace pocos años fue galardonado con el premio Cervantes, que como saben es el más importante a literatura escrita en lengua castellana. Son dos libros muy distintos entre sí, es un libro de cuentos y una novela y bueno pues los voy a mencionar en orden de aparición. El primero es Flores Oscuras, es este volumen de cuentos que tengo aquí, son relatos bien interesantes porque bordean la crónica periodística, son relatos de ficción, son eventos que no ocurrieron, pero el estilo del autor en este libro recuerda mucho al de la crónica periodística. Eso crea desde mi punto de vista un efecto muy intenso porque uno siempre tiene la sensación de estar leyendo un acontecimiento real. En algunas ocasiones efectivamente están inspirados en acontecimientos que ocurrieron, pero la recreación finalmente es ficticia. Son 12 cuentos, no los voy a mencionar todos porque el vídeo sería muy largo, pero sí haré una breve reseña de mis relatos favoritos. Uno de los relatos que más me gustaron fue Aboti Costello, es la historia que presume ser verdadera de un joven llamado natividad nicaragüense inmigrante en Costa Rica que se mete a robar a un taller mecánico en donde es atacado por un par de perros rottweiler que terminan matándolo. Lo más estremecedor es que este acontecimiento quedó grabado en un vídeo. El cuento incluye una liga de youtube lo cual nos hace suponer que hubo un vídeo en algún momento en esta plataforma del acontecimiento real y también hubo autoridades contemplando el ataque que no hicieron nada para ayudar a natividad. El relato es la reconstrucción de estos hechos, entonces se narra como si fuera una crónica policiaca. Es un cuento muy interesante y además si bien tiene un desarrollo muy dramático, tiene un final muy conmovedor porque el autor incluye un detalle acerca de la infancia de natividad que hace que verdaderamente el lector empatice. Otro de mis relatos favoritos es el que se llama Ya no estás más a mi lado corazón que es una frase de un famoso bolero que se llama Historia de un amor. Es la historia de un grupo de cirqueros que llegan a una comunidad muy pobre de Nicaragua. Nos narra la historia uno de los niños que van a contemplar el espectáculo del circo, pero más bien es un adulto recordando algo que pasó cuando él era niño. En esta historia también hay un asesinato. Una de las artistas del circo llamada Mireya es asesinada en el monte después de acostarse con un grupo de hombres por dinero. Se dedicaba además de al circo a la prostitución. Ella era esposa del jefe de los cirqueros, el tragafuegos Luzbel y desde luego todas las sospechas caen sobre su esposo. Las autoridades creen que celoso porque su esposa se prostituía va y la mata. En realidad Luzbel no es el asesino y desde el principio del cuento nos queda claro que no es así. El cuento tiene el nombre de esta frase, de esta canción, porque es lo que Luzbel canta desde las gradas para que su esposa se sienta acompañada mientras desempeña el oficio más antiguo del mundo. El verdadero asesino lo van a descubrir si leen el cuento y tiene un final muy dramático, aunque desde luego no es juzgado por la ley como el perpetrador del asesinato de la Simpar Mireya. Y el tercer cuento del que me gustaría hablarles es el que le da nombre al libro, se llama Flores Oscuras, está narrado en primera persona por Sergio Ramírez, lo cual nos hace suponer que también es un acontecimiento real. Sergio Ramírez se encuentra en una estancia de escritura en Italia junto con su esposa y en un museo se encuentra con un personaje muy misterioso que lo lleva por ahí viendo pinturas de la última cena y explicándole acerca del papel de Judas, el traidor, el que traicionó a Cristo y lo vendió por unas monedas de plata. Y este personaje tiene similitudes físicas con Judas y ya desde ahí vamos viendo por dónde va el asunto. Este hombre trata de convencer a Sergio Ramírez de que Judas en realidad hizo algo bueno porque gracias a que él traicionó a Cristo ocurrió todo el merequetenga que ya conocemos de el sacrificio y la muerte por el perdón de los pecados. No estoy muy, no tengo mucho conocimiento en cuestiones religiosas, entonces espero no estar metiendo la pata con la terminología. Pero total que Sergio Ramírez abandona el museo en donde están viendo estas pinturas de grandes artistas, de siglos pasados y cuando se reencuentra con su esposa le dice, oh sí estuve con Judas, pero él no se acaba de creer eso, él como que lo dice en tono de broma, pero es un cuento muy interesante y hay una escena en este cuento maravillosamente narrada que es una escena en la antigüedad, en la Jerusalén de la época antigua, por así decirlo, de la época de Cristo y esa escena sí que guarda similitudes en la forma en que está escrita con el siguiente libro del que les quiero hablar de Sergio Ramírez, es esta novela que se llama Sara. Este libro se publicó en 2015 y le valió al autor el premio Carlos Fuentes que otorga el gobierno de México. Les mencionaba que hay una escena del cuento Flores Oscuras que me recuerda mucho a esta novela porque este libro es una recreación de la historia bíblica de Sara, la esposa del patriarca Abraham, el patriarca del pueblo judío. Es una novela muy interesante porque si en el Antiguo Testamento se nos habla muy poco de Sara, tiene un papel muy secundario, pues en esta novela es la protagonista. Sabemos qué sentía, cuáles eran sus motivaciones, sus contradicciones, sabemos por qué hizo lo que la tradición dice que hizo. Entonces aquí es un personaje complejo, no es un personaje unidimensional como el que nos muestra la Biblia. Conocemos por boca de la propia Sara sus inicios como sierva del padre de Abraham, su precipitado matrimonio con este joven un poco inexperto y después la salida de Mesopotamia hacia una tierra que les fue prometida pero que es una tierra muy hostil, una tierra en la que la vida es muy difícil y todo esto porque se lo ha ordenado a Abraham un niño, un mago, un niño que se le presenta como un pastorcillo a veces, en otras ocasiones adquiere otras formas y no tienen otra forma de llamarlo, más que el mago. Para Sara este ser es tan real como los dioses que se adoran en Sodoma y Gomorra. Porque déjenme les digo que en esta novela aparecen las ciudades famosas por sus pecados que fueron mandadas a destruir por Dios según la tradición bíblica. De hecho vemos en las primeras escenas cómo Sara cuando se entera por los ángeles que vienen a avisarle a Abraham que estas ciudades van a ser destruidas, ella va y les avisa a sus parientes que viven en Sodoma, se trata de Lot, el sobrino de Abraham. Sara les avisa que tienen que irse porque la ciudad va a ser destruida y cuando ella hace esto no piensa tanto en Lot, sino en la esposa de este que se llama Edith, que es como su mejor amiga. Y en este recorrido que ella hace desde su campamento hasta la ciudad nos enteramos de todo el flashback, por así decirlo, nos enteramos de su estancia en Egipto cuando fue prostituida por Abraham con el faraón. Es decir, Abraham le entrega a su esposa al faraón que era una mujer muy hermosa. Eso es otra cosa de este libro. Aquí Sara no es una mujer anciana como nos la retrata la tradición, sino que es una mujer hermosa. Es una mujer estéril, pero es una mujer joven y bella. Todas esas incongruencias que se nos dan en el relato bíblico, Sergio Ramírez trata de sortearlas y trata de hacer un relato más verosímil, pero hay irrupciones del escritor dentro de la novela en donde nos dice tal autor dice esto, pero yo creo que más bien pasó esto. Entonces también nos está de alguna manera diciendo cómo fue el proceso de escritura de la novela y ese proceso de documentación de la novela. Entonces en ese sentido también es interesante la estructura, cómo el narrador irrumpe rompiendo la cuarta pared, por así decirlo, y haciendo algunas aclaraciones ahí donde el relato nos puede parecer pues incongruente. Hay una escena que me gusta mucho que es cuando Sara enfurecida con su esclava Agar porque ha tratado de usurpar su lugar como ama. Agar era la esclava egipcia que la propia Sara le entrega a Abraham para que tenga un hijo, viendo que ella es muy estéril, es incapaz de dar al deseado hijo, la expulsa. Está tan enojada con ella que la expulsa del campamento y entonces aquí vemos cómo ella pasa de la abnegación y el sacrificio de darle a su esposo, su esclava, a la maldad total. No le importa que las fieras se coman a Agar ya al pequeño Ismael, que así se llama. Es importante mencionar que según la tradición Ismael es el fundador del pueblo árabe, mientras que Isaac, el hijo que finalmente acaba teniendo Sara, es el continuador, el fundador del pueblo judío, por así decirlo. Y después cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, es Sara la que lo sigue a escondidas y detiene el cuchillo asesino de su esposo justo cuando está a punto de sacrificar al único hijo que tiene. No es un ángel como pasa en la tradición bíblica, es la propia Sara la que va al lugar del sacrificio y detiene a su esposo. Es una novela bien interesante, bien hermosa y la recomiendo ampliamente. Entonces recuerden, Flores Oscuras y Sara, ambos publicados por la editorial Alfaguara y son del escritor Sergio Ramírez. Yo me llamo Omar Orenday, nos vemos en el siguiente video. Adiós.